¿Te llamó Tomás? ¿Y qué te dijo? Hace tiempo. Sí. Que si... yo no sé por qué llamé por la cuestión de previsión social de él. Sí. Y me dijo, está en el juzgado número tal todo. Y cuando hablo con Rodríguez Gimón dice, ¿Pero qué es eso, juzgado mental? Si esto no tiene nada que ver con la salud mental. Porque es cuestión de previsión social, no tiene nada que ver con eso. Me estaba mintiendo, mintiendo. Tomás no te habrá hablado de otra cosa, porque después de que Tomás te dijo eso, acá vino la policía hablando también de una cuestión de salud mental. ¿Cómo? Después de que Tomás dijo eso, vino la policía acá con una cuestión de salud mental también.